Danza la luz del cielo, de abril a noche Da sus señales, me llama y el alma responde Besos que arrullen el viento con las mariposas Alma del vino y el bosque, danza de luz Danza de luz El mar de otoño deshoja en su dulce belleza Ecos de bronces, naufragios, espumas y niegas Y mientras el mundo se embriaga en neones y guerras La espía se merece en silencio ante un pálido sol Danza de luz 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 Duben Borrar tu corazón, borrar cada frontera, ser tu dulce canción. Gracias. 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 Gracias.